Yo creo que el mayor miedo que tenemos ahora la gente joven es que el día de mañana no vamos a cobrar. No va a haber dinero para cobrar nuestras pensiones. Cuando estamos hablando de un posible problema de pensiones, estamos hablando de pensiones futuras, con lo cual los jóvenes deberían de implicarse muy activamente. Nos dicen que el dinero va justo para pagar las pensiones de ahora, ¿qué va a pasar con nuestras pensiones del día de mañana? El sistema público de pensiones es la máxima expresión de la solidaridad intergeneracional que tenemos en el país. Nosotros estamos en contra de la subida del 0,25. Creemos que es insuficiente porque nos tiene que aplicar como consecuencia precisamente también de los partos de Toledo es que las pensiones estén ligadas al IPC. Somos un 61% de jóvenes con contrataciones a tiempo parcial. El sindicato siempre ha hecho una apuesta muy fuerte por el sistema público de pensiones porque creemos que es el engranaje del estado del bienestar. Entendemos que son los ingresos los que hacen falta para las pensiones de cara al futuro. ¿Quién nos garantiza a nosotros que no se carguen este sistema al paso que vamos? Esto tiene arreglo. El sistema público de pensiones puede ser sostenible y suficiente. Hay soluciones en contra de lo que nos quieran hacer ver. Nuestra pelea, nuestra lucha es revertir la reforma del año 2013. No se trata de recortar gastos, sino de incrementar los ingresos. Y con voluntad política esto es posible. Comisiones Obreras tiene propuestas concretas y reales para que haya pensiones suficientes y sostenibles.